Hola 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 ¿Cómo están? Soy Helen Espero que estén muy bien Estoy con mi novio David ¿Qué tal fans de Headless? Vamos a hacer un video que es como un tipo de reto que es del susurro El reto del susurro, si Aquí está la música y pues bueno, si quieres escuchar la electrónica pues ahí está tu celular Y mis audífonos No escucho electrónica, ¿pueden creerlo? ¡No, qué asco! Perdón, es que sí, tengo fans que sí les gusta la electrónica y ya te puedes confirmar con eso Tú muy bien No, 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 los que les guste el rock los amo con toda mi vida En serio, los amo Yo también los quiero Bueno, entonces vamos a empezar las frases, si quieres puedes inventar las frases, eh Voy a buscar una en internet para disfrutar si encuentro algo No, 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 no Voy a empezar él porque es un invitado especial Sí, entonces... Tengo la música, entonces Ya voy a empezar con la primera frase A ver, unos ¿Uno? ¿Juro? Uno Uno ¿Cuyo? Uno Unos 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 Ruices Unos duendes Unos ruices Puentes Unos ruices Suéteres Ruices Ruices ¿Tristes? Ruices ¿En español la palabra? En inglés ¿Ah? ¿Chocolates? ¿Pero unos? ¿Snickers? ¿Dulces? Ruices ¿Nueces? ¿Dulces? Ruices ¿Nueces? Mi chocolate favorito Unos... Ruices 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 ¿Sí? ¿Sin? ¿Tienen? No, a ver ¿Unos ruices? ¿Tienen? ¿No? ¿Sin? ¿Sin? Sí ¿Sin? No, sin Sí Sí ¿Sí? ¿Te? Unos ruices ¿Sí? ¿Te? ¿Sí? ¿Te? ¿Traen? ¿Sí te traen? Ajá ¿Suerte? ¿Unos ruices ¿Si te traen? ¿Suertes? ¿Unos ruices ¿Si te traen? ¿Suerte? ¿Ya? No, no, no Un poquito ya ¿En el? ¿En? ¿En? ¿El? ¿En? ¿El? ¿El? ¿Amor? Sí ¿Uno ves si te traen suerte en el amor? Uh, adivinó Bueno Estuvo profundo Se tardó un poco Un poquito ¿Propuesta? 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 ¿De? ¿Ayer? ¿De? ¿Propuesta? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿De? 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 ¿Propuesta? ¿De? ¿Propuesta? ¿De? ¿Si? ¿De? ¿E? ¿Dim? ¿E? ¿Ano? ¿Propuesta de? ¿Año? Propuesta? ¡No! ¿Propuesta de? ¿No? ¡Pueden creer? Vean nomas la mentalidad de esta mujer ¿Propuesta de? Año, año, año Está difícil Está difícil, está difícil, está difícil No te desesperes tanto que yo no me desesperé contigo Claro que sí Claro que no A ver, espera, espera Propuesta de... Año 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 Propuesta de año Nuevo Ah, ya, propuesta de año nuevo ¿Ya? Ya Tratarás de más Tratarás de más Bueno, sí No, mejor voy a cambiar de plato ¿Cuándo? Abre un poco abajito, por favor ¿Cuándo? ¿Cuarto? ¿Cuándo? ¿Cuatro? ¿Cuándo? ¿Cuatro? ¿Cuándo? ¿Cuarto? ¿Cuándo? ¿Cuarto? ¿Cuándo? 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 ¿Aguado? ¿Cuándo? 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 El... ¿Cuándo el...? ¿Cuándo el teléfono? ¿El hilo? El pelo Teléfono ¿El sarjeto? Teléfono ¿El plebello? Teléfono ¿Teléfono? Sí ¿Cuándo el teléfono? Teléfono ¡Teléfono! 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 ¿Cuántos perros? Sí Perros Té ¿Té? Corrije ¿Orienta? Corrije ¿De orilla? Corrije Te corrige. Te colina. Te corrige. Coordina. Corrige. 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 Cuando el teléfono te corrige. ¿El teléfono te corrige? No. Un. Un. Ja, ja, ja. Acta. Ja. 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 Es que no te iba a dictar todo esto. ¿Qué es eso? Es que no sabía que otra frase. Tres. 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 Gas. Tres. 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 Techo. Tres. 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 Es. ¿Tienes? Tres. Tristes. 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 ¿Chistes? Tristes Ah, tres tristes ¡Ah, ya sé cuál es! Tres tristes tigres trabajaban trigo en un trigal ¿Eres? ¿El? ¿Eres? ¿Le? ¿Eres? 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 ¿Tú eres? Bueno, tú eres ¿El? ¿El? ¿Amor? Sí ¿De mi vida? Me toca a mí la última ya ¿Qué? ¿Qué quieres ser? ¿Estás mío? Ok, ya, ya tengo ¿Ai? ¿Ai? ¿Eh? ¿Ai? 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 ¿Ai fue? ¿Una? ¿Una? ¿Cura? ¿Una? 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 ¿Mosca? ¿Una qué? ¿Mosca? ¿Mosca? ¿Una mosa? ¿Mosca? ¿Mosca? ¿Una? Una abeja, una mosca Parada Verde Parada En Una mosca parada En 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 la Pared Pared Hay una mosca parada en la pared Ya terminamos, ¿no? Espero que se haya visitado el video de suscríbete, comentar, por favor de suscríbete y darle like Eh, me estoy ceño o algún día se volverá vaina Tengo mis frases en alto Y ella me va a ayudar Si Me quiere mucho Si entonces si un día pues ya tiene vaina Si te digo Lo sigan Yo tengo vaina pero solamente Me baneo cosas Ah A mí no estás Ya 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 que no No te vas Ah Y entonces ya Hasta la próxima Si hasta la próxima Si quieren más videos pues que vengan más seguido a mi casa Y así ya Hacemos más videos